Continuamos con más de TV Sur Noticias. La semana pasada abrimos el tema de El Aguinaldo, un dinero importante que le llegan a las personas durante diciembre. Y en la oficina del consumidor financiero, con don Danilo Montero a la cabeza, hacen recomendaciones importantes de cómo invertir ese dinero. Don Danilo, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Bienvenido a esta edición de TV Sur Noticias. Consejo importante de cómo invertir esa plata. Muy buenas tardes. Johan, un saludo cordial a todos los que nos siguen. La idea principal es que uno pudiera identificar primero que todo qué quisiera hacer con esa plata El Aguinaldo. Sea mucho, sea poca, no importa. Uno debiera primero plantearse con casi todo en la vida objetivos. Y entonces, un examen médico, una cirugía de una muela que hace días no se está fregando, una reparación del techo de la casa o algo así. O guardar una plata por un paseo. A lo mejor mucha gente ha estado todo el año esperando para irse para Matalimón, una cosa así, ¿verdad? Entonces, lo primero es definir objetivos. Primero, primero. En segundo lugar, tener una idea de cuánta plata va a llegar, cuánta plata va a aparecer. Y para eso, los medios de prensa y el Ministerio de Trabajo no pueden averiguar exactamente cuánto es la plata que no más o menos le puede llegar. Y en tercer lugar, ojalá conversar en la familia, al interno del grupo familiar, si es el caso. ¿Cuáles son las prioridades? Y entonces, al rato uno está muy entusiasmado con el viaje a Matalimón, pero resulta que la reparación del techo de un dormitorio es más urgente, ¿verdad? Y entonces, eso permite que cuando la plata entre, tengamos más claro qué deberíamos hacer y qué no hacer con esa plata. Así va a rendir más. Don Danilo, ¿y qué ofrece el mercado para esas inversiones? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que el mercado no nos va a resolver los objetivos. Los objetivos los tengo que resolver yo. Yo tengo mis necesidades, vos tenés tu necesidad, los que nos siguen tienen sus propias necesidades. Entonces, no se vale que el mercado sea el que venga y me diga, usted necesita, Johan, un celular nuevo, aunque acababa de comprarlo el año pasado uno. O, Danilo, usted ocupa ropa nueva. No, no, no. En realidad, yo defino eso. Y si yo tengo claro que quisiera prepararme para guardar la platica para el año entrante, entonces, muy probablemente hay muchas opciones. Un depósito a plazo en el banco, en la cooperativa, un bono del Ministerio de Hacienda o del Banco Central. Ahí uno tiene muy claro, entonces, en dónde poner la plata. O si uno lo que quiere hacer es una inversión a más largo plazo, uno de repente podría invertir en algún fondo de inversión que hay, casi todos los fondos tienen montos mínimos muy bajos para invertir. Y entonces, lo mejor es andar guiar, así como cuando uno quiere una refri, camina a muchos lugares, bueno, en la oficina nos pueden escribir y nosotros le damos algunas ideas de lugares donde podría encontrar información de dónde colocar la platica. Perfecto, gracias a Don Danilo Montero, tenemos un capítulo más para la próxima semana sobre este tema que es importante de cara ya a este cierre del 2023. Hacemos pausa, ya volvemos con más noticias. ¡Gracias!